Cancún, Infocro, guión 3 lesionados y una persona muerta fue el saldo que dejaron 3 ataques registrados prácticamente de manera simultánea en diferentes puntos de Cancún. De acuerdo con información del número de emergencias 911, alrededor de las 9 de la noche se activó el código rojo tras reportarse dos ataques en lugares distintos. Las autoridades primero atendieron llamada de auxilio para atender a una persona baleada en la región 259, Manzana 19, Lote 13, Calle Palma Aceitera del fraccionamiento Las Palmas. ¿Qué es la policía? En el caso de la región 92, el lesionado se negó a recibir atención, mientras mientras que en el otro incidente, se indicó que una mujer embarazada fue lesionada por arma de fuego. En el reporte se indicó que la mujer conducía su motocicleta cuando fue atacada y recibió el balazo en la espalda. La mujer fue llevada al hospital por su cuenta, mientras que la policía ministerial y peritos de la Fiscalía General del Estado, FG, iniciaron investigaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!